Estaba sacando la cuenta, che. Arranqué allá... No alcanzan los dedos. Me asusté, vos sabés que saqué la cuenta y me asusté, porque dije, arranqué a los 18 años, tengo 56, ya llevo 38 años, está bien, ¿no? 38 años de periodista. Guau. No, y la suerte de la vida, gracias a Dios, por supuesto... De que he tenido continuidad, ¿no? Claro. Es tremendo. Si bien, supongo que no habrá sido por momentos tan estable, pero puede usted tener continuidad. Gracias a Dios siempre. Gracias a Dios. Sí, sí, sí. Y la verdad que cuando uno analiza al periodista siempre tiene espejos. Algunos espejos porque son los que indudablemente uno ha tenido a lo largo de la carrera, ¿no? Sobre todo en los comienzos. Siempre me acuerdo a Héctor Colivadino, a quien le mando un enorme abrazo porque lo quiero muchísimo y porque fue alguien muy importante en mi vida periodística y también en mi vida porque es un tipo muy querible. Y un gran amigo de él, a quien voy a presentar, con quien mirá vos la vuelta a la vida, no tuve la suerte de trabajar con él. Pero había posibilidades de aprender de él aún a la distancia, escuchándolo a lo lejos en varias oportunidades y después, bueno, a través de lo que es algo que nosotros cuidamos tanto que es ser creíbles, ¿no? El día que perdemos la credibilidad, perdimos la profesión. Porque la gente o no te lee o no te escucha o no te ve directamente, apaga la televisión. Y esta es, sin duda, alguna alarma fundamental que tiene que tener un periodista. Y a quien les voy a presentar, y de paso les tiro el chivo porque está espectacular la nota para que la lean en Diario Full, el título es Ayer no más. Cuatro décadas de periodismo en carne viva y una historia que aún sangra. Y una foto conmovedora, no tuve el gusto de conocerlo y me hubiera encantado, donde él está con Ricardo Balvin. Es precisamente horas antes del inicio de la dictadura más sangrienta de la historia, ¿no? Y hablo del turco, Yuri, para nosotros. Es Jorge Yuri, pero es el turco. El querido turco, que es un verdadero maestro y que lo tenemos en nuestra ciudad de La Plata. Bueno, con estas pinceladas tan lindas que a uno lo conmueven cuando tiene la oportunidad de leerlo. Turco querido, Walter te saluda y, bueno, feliz día ante todo. Gracias, Walter. Un fuerte abrazo. Gracias por acordarse siempre. Y a propósito del turco, Yuri, yo quiero rendir homenaje hoy a otro turco con el que abrimos un camino muy importante, fundando el que hoy es el tercer diario más grande de la Argentina, que es el diario popular. Sí, exactamente. Me refiero a Juan Carlos Mohamed. Ni hablar. Lucho Bravo. También recuerdo siempre a mi amigo Héctor Colivadino y a otros tantos colegas que me acompañaron a través de más de 40 años de periodismo en lo que fue una vida apasionante, dura, con momentos felices y momentos muy duros. Qué difícil es, porque la vida nos lleva por ahí por distintas vertientes, la radio, la tele. Ahora, qué difícil es la gráfica y qué importante que es que por ahí los cimientos de cada uno de nosotros haya sido precisamente estar pegado a la imprenta en la hora de cierre y teniendo la presión tremenda de que la noticia llegue en tiempo y forma para que el diario salga a la calle. Sobre todo en aquellos años en que la tecnología no nos acompañaba, no te olvides que estaban las linotipos, había que componer en caliente, se te caía un avión al cierre o se te moría el general Franco, como me pasó a mí a la madrugada, y había que ir al archivo, no estaba Google, empezar a abrir el diario, tirar páginas, dedicarles otras al gran acontecimiento, todo, digamos, como yo decía siempre, hay que remar en el dulce de leche, muchachos, porque esto no es fácil, ¿no? Es increíble, ¿no? Qué de anécdotas tendrás, pero contame un par de... porque en realidad, después por ahí vamos a tirar algún temita de actualidad como para ir cerrando, pero me encantaría que por ahí hay muchísimos chicos que estudian periodismo, tremendamente la necesidad de buscar laburo, y a veces te da, bueno, primero pedirte una anécdota, después pedirle un consejo que tenga que ver con aquellos que están escuchando del otro lado. Primero la anécdota, ¿la que más te acuerdes o dos de las que más te acuerdes? Bueno, a propósito del artículo que escribí en el Radio Full, y le mando un fuerte abrazo a mi amigo Pico Sansones, que me ha dado la oportunidad de resucitar con toda la fuerza, como digo yo, porque uno todos los días está resucitando en esta profesión. Es verdad. Porque los desafíos siempre corren vertiginosamente. Voy a contar un poquito, ya que estamos, la historia secreta de la nota que escribí en el Radio Full, que vos bien identificaste en el comienzo de la nota. Espectacular, espectacular. Y donde aparece la foto mía con Ricardo Balbino, horas antes o días antes de que caiga el gobierno de Isabel Perón. Yo elegí esa foto en medio de tantos recuerdos que tengo en mi escritorio, en mi estudio, como digo yo, donde escribo, estoy acompañado de fotos de toda mi carrera, pero puse los ojos en esa foto cuando empecé, empecé, iba a escribir este artículo y digo, ¿por dónde empiezo? Y dije, voy a empezar por acá. Porque esa foto con Ricardo Balbino marcó un antes y un después en la historia argentina, y deja una enseñanza muy grande, que hoy debieran leer y reflexionar sobre ella los políticos. Ricardo Balbino en ese momento me dijo, cuando yo le pregunté, que la situación estaba muy difícil, que se observaba que el gobierno de Isabel Perón se caía, él me dijo, no, me dice, mire, con marcapasos y muletas, pero vamos a llegar, va a triunfar la democracia. Sin embargo, el 24 de marzo del 76, la realidad le dio la espalda a Ricardo Balbino. Pero después, con el paso del tiempo, después de la, digamos, de la llegada de Perón a la Argentina, mejor dicho, un poco antes, con la llegada de Perón a la Argentina, Balbino había demostrado ya esa capacidad de líder carismático y pacifista, a pesar de que nunca logró llegar a la presidencia. Recuerdo dos hechos puntuales. Uno, cuando saltó una medianera de la casa de Gaspar Campos, donde vivía el general Perón, de eso fui testigo presencial, porque me tocó cubrir todo el operativo retorno de Perón a la Argentina, saltó una medianera para evitar que el periodismo pudiera entrevistarlo, porque la reunión era muy secreta, Perón y Balbino habían convenido un acuerdo de convivencia para pacificar la Argentina, que por esos momentos vivía épocas violentas. Perón ya había dicho que regresaba a la Argentina como prenda de paz, venía a morir en su tierra. Y precisamente cuando muere Perón, este hombre diminuto de la voz gastada por el cigarrillo, como era Ricardo Balbín, lo fue a despedir al Congreso y para mí dijo una frase que pasó a la historia, porque dijo, sobre todo hoy en tiempos de la grieta, dijo, el viejo adversario viene a despedir al amigo. Nunca usó la palabra enemigo. Jamás. Y eso deberían tener en cuenta muchos políticos, porque la libertad de expresarse, el disenso, y el estar o no a favor o en contra de tal o cual partido, es un derecho que tenemos todos. Y no por eso nos vamos a constituir enemigos, en víctimas de una grieta que lamentablemente en los últimos años se ha dividido familias, amigos. Bueno, habría que tomar de Balbín ese ejemplo para empezar a reconstituir el poder de diálogo, y el poder que tiene la palabra. Una época en donde la palabra enriquecimiento no existía prácticamente, ¿no? Claro. Qué increíble, ¿no? Hoy estamos hablando de lo que es el aumento que se han dado los diputados, digo, es que Colorado se hubiera puesto Balbín si esto hubiera pasado en su época, ¿no? Pero fíjate vos, Walter, que hay otras cosas también que son graves. Yo leía los diarios de hoy y veía el título de la pelea entre la ciudad de La Plata, entre el intendente de La Plata y el senado. Tremendo. Tremendo. Para echarse culpa sobre quién tiene o quién le manda uno a otro la delincuencia. Dios mío. Y yo decía, parecen dos países. Claro. Cuando lo que en realidad deberían hacer estos políticos es dar un ejemplo democrático, juntarse y establecer políticas de Estado para combatir la inseguridad. Totalmente. No achacarse culpas de un lado y del otro. Parece una pelea realmente entre chicos. Por eso yo creo que aquello que decía Balbín es muy importante y también lo que hizo Perón, el último Perón, el que volvió para pacificar la Argentina, de que tiene que haber un momento en la política en que los políticos se junten y digan, bueno, vamos a establecer políticas de Estado para 10 o 20 años, por ejemplo. Por supuesto. Para terminar con la pobreza, para terminar con el hambre, para mejorar la educación, para terminar con la droga, para facilitar el empleo a todo el mundo, para que los argentinos podamos tener una vida digna de aquí en más. Y no seguir ampliando esa grieta que lamentablemente lo único que hace es dividirnos y llenarnos de rencores. Totalmente. ¿Qué consejo le darías a alguno que se te acerca y te dice, mirá, tengo ganas de estudiar periodismo o estoy estudiando periodismo o me estoy por recibir y la verdad que quiero ir por el camino correcto? ¿Qué le dirías? Primero le diría que lea el artículo que escribí en Diario Full, porque ahí hay un resumen de más de 40 años de un periodista que le tocó pasar por todos los estadios, que no crean que es una profesión fácil porque es muy difícil. En realidad yo digo que es una bendición para mí haber elegido esta profesión porque a pesar de que a veces la pasé mal, otras veces la pasé muy bien, la pasión, la adrenalina y la familia es la que ayuda a mantenerse en pie frente a todos los desafíos que hay que vencer, porque a veces hay que pelear no solamente contra las adversidades que vienen de afuera, sino también a veces dentro de la propia empresa hay adversidades que hay que vencer y que uno tiene que aceptar con dignidad, ¿no es cierto?, para que no le duela muchas veces alguna directiva que le dan, porque por supuesto las empresas también tienen amigos, a veces no quieren eliminarse con los gobiernos, lo hemos visto a través del paso de los años, y uno cuando tiene que titular o cuando tiene que poner la realidad frente a los electores, por supuesto lo que siempre piensa es no traicionar, las ideas porque eso siempre es un motivo de descrédito, por ejemplo, hay un ejemplo muy concreto que te quiero contar, si me das un minuto más, fue cuando la guerra de Malvinas, que los argentinos en realidad equivocadamente al principio la vivimos como un river y boca, escuchábamos a los militares que decían que venga el principito, bueno, los ingresos al final llegaron, en aquel momento a los editores nos llamaban todos los días al comando en jefe, todos los días no, una vez por semana, para darnos directivas, las directivas significaban que estábamos en guerra, y solamente lo que se podía informar eran los partes oficiales, o sea los que daba el comando en jefe del ejército, caso contrario, nos considerarían traidores a la patria y nos clausurarían el medio, o los medios. Sí, sí. Bueno, así informamos títulos catastróficos, con cuerpos grandes, hundimos al invencible, estamos ganando, realmente hechos totalmente fuera de la realidad, porque la realidad estaba demostrando otra cosa, los corresponsales en aquel momento que viajaban a bordo de los portaaviones ingleses, de las agencias internacionales, informaban otra realidad, de la que nosotros no podíamos dar cuenta, veíamos fotografías de los soldados argentinos detenidos bajo la lluvia, con sus capotes detrás de los alambrados de púas, como si fueran campos de concentración nazis, y bueno, terminó la guerra, perdimos, y ¿qué ocurrió? La gente nos castigó, castigó la mentira, o sea, de vender más de 200.000 diarios, pasamos, caímos a 40.000 o menos, y no nos pasó a nosotros, nos pasó a todo el periodismo. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo, me acuerdo, Turco, que justo entraba un medio de comunicación acá de La Plata, el más conocido, un medio gráfico, y lo primero que a uno le daban cuando recién arrancaba era andate a la teletipo y empezá a cortar los cables, ¿qué significaba esto? Ir a la teletipo e ir cortando los cables de acuerdo a uno intergeneral, policiales, política, y ahí, bueno, yo leía, porque obviamente desconocía esto que contaba el turco, que lo hacían en forma oficial, miraba las teletipos que venían, obviamente de, qué sé yo, a sus siete pres, por marcar al cuno, reuter o la que fuera, y uno veía la realidad. Y claro, yo no podía, obviamente esos cables estaban embargados, no los podía tocar, directamente era imposible. Entonces yo llegaba a mi casa, y mis viejos contentos, porque, viste, le pegamos a este y el príncipe, y le digo, miren, padres tan queridos, los quiero mucho, pero miren que la realidad es otra, ¿cómo? Y no me creían, y terminó la guerra sin creerme, que yo no podía, ni siquiera contar, en realidad lo hacía íntimamente, por el miedo que teníamos, de lo que realmente estaba pasando en Malvinas. Digo, qué tremendo también para nuestra libertad, ¿no?, de prensa, y para lo que uno llevaba de cuna, ¿no?, con lo que había aprendido. Y después el cuidado que hay que tener con la información, yo tengo una anécdota, la voy a contar por primera vez, ni siquiera me acordé de mencionarla, en el artículo que escribí, pero era presidente Raúl Alfonsín, y al dueño del diario le habían acercado el rumor de que habían querido atentar contra la vida del presidente, era un rumor bastante fuerte que él tenía, nos llamó a varios jefes para consultarnos, a ver qué hacíamos, muchos de ellos se entusiasmaron con la noticia y dijeron, bueno, mañana vamos a vender 200.000 diarios, se va a agotar. Yo no había pronunciado palabra durante toda esa charla, y bueno, cuando terminaba de hablar todo, me preguntó el dueño del diario qué opinaba, y le dije, sí, me preocupaba mucho, le digo, mañana vamos a vender 200.000 ejemplares, pero, y pasado, ¿cómo sostenemos esta versión? Porque si no la ponemos en boca de alguien, o ponemos algún responsable, algún vocero, el gobierno con lógica, preocupación va a venir sobre nosotros, y nos va a pedir una rectificación, y si de algo no se vuelve, le dije, es del ridículo. Totalmente. Hubo un silencio profundo, al rato nos fuimos, al rato sonó el teléfono, y me llamaron para decirme que nunca más en público dijera una cosa así, por supuesto, el dueño del diario. Claro, obviamente. Yo le respondí que bueno, que yo iba a decir siempre lo que le conveniese al diario, y que, bueno, si no quería que escuche en público, que la próxima vez me dan en privado. Así fue. Qué bárbaro. Costaba mucho, pero realmente no se publicó la noticia, hubiera sido un disparate, porque esa es la manera de después de perder crédito. Es lo que yo observo hoy, por ejemplo, en muchos medios, que se pelean por la primicia, no la chequean como corresponde, y después tienen que pedir disculpas, que es lo que más cuesta. Por eso le diría a los estudiantes de periodismo que yo tengo una frase que escribí, que está en mi artículo para señalar lo que es una noticia. Digo que para el periodista entra por la piel, se calienta en el corazón y se enfría en el cerebro. Cuando digo se enfría en el cerebro es que ahí es donde tenemos que pensar las consecuencias que puede originar lo que vamos a escribir. Uno de mis maestros decía que cuando nosotros publicamos que algo es color blanco, no puede haber nadie que demuestre lo contrario. Si no, no lo publicamos. Claro. La verdad, un verdadero placer, pero no te puedo decir feliz día del periodista, sino, maestro, muchas gracias. Gracias a ustedes por siempre recordar y, digamos, enaltecer esta profesión que realmente necesita de todos nosotros para ir afianzando cada día más la democracia, las ideas, y que realmente logremos esa convivencia que el país necesita para que dejemos de ser enemigos y nos convirtamos en adversarios, como decía Valvino. Enorme abrazo, viejo. Gracias, eh. Enorme abrazo, gracias. Erelía del periodista, un maestro del periodismo. El turco Yuri. ¿Para qué más? Informamos, opinamos, pero también te escuchamos. Estás en La Mañana Sin Filtro, el programa que escucha todas las voces de la gente y sus protagonistas. Y sus protagonistas.